En la corporación, como todos los años, aunque este año con de forma más austera, bastante más austera, hemos querido trasladar a la prensa, con los cuales nos relacionamos diariamente, un desayuno informal y más cercano que las ruedas de prensa o las notas que damos de prisa y corriendo el resto del año. En un año difícil, complicado, donde la prensa, evidentemente, y los profesionales de la prensa también están afectados por la situación económica que estamos viviendo, pues en nombre de la corporación, creo expresarme en nombre de todos cuando os quiero agradecer el trabajo diario que hacéis y desearos muchísimas felices fiestas y lo mejor para el año 2010. Que este año 2010 sea un año en que todos pongamos de nuestra mano para evitar crispaciones inútiles, para evitar debates inútiles y que nos centremos en lo que de verdad importa a los ciudadanos, en temas más humanos, en temas más cercanos, y que estas nubarrones que pesan sobre el 2010 no se cumplan. Espero que el 2010, todos los que estamos aquí, seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo con ilusión y con esperanza para el puerto, cambiar esa desilusión, esa esperanza, esa desconfianza que hay en ilusión, confianza y esperanza, que vosotros transmitáis más buenas noticias que malas, de lo cual evidentemente no tenéis la culpa, las noticias que hay son las que hay, pero esperemos que las del 2010 sean más humanas, más positivas, más entrañables incluso, y como digo de verdad, que el 2010 por lo menos, por lo menos, y nos centramos ahora en el puerto, que todos los puertuenses tengan sus necesidades básicas cubiertas, que estas navidades sean navidades para todos los puertuenses sin exclusión de nadie, y que las expectativas o no hubo errores que se tornan en torno al 2010, desaparezcan, se las lleve el viento de Levante o el de Poniente y nos traigan luz, sol, ilusión y esperanza, trabajo sobre todo, trabajo, que es básico, salud, trabajo y amor también, porque no, amor también, y que el 2010 sea bueno para todos. Normalmente, y yo no sé por qué el alcalde siempre es el que ha felicitado, pero aquí está toda la corporación, yo no sé si queréis felicitar o añadir algo, en todo caso, muchas felicidades a la prensa, gracias por vuestro trabajo, y que nos veamos muchas veces más aquí.